Fíjese que un inesperado deslave se produjo hoy en la zona de Hollywood Hills. El lodo penetró en el patio de una casa y llegó hasta los jardines de otras residencias del lugar, provocando grave peligro e interrupciones en el servicio eléctrico. Allí precisamente está Viviana Zarrade, quien nos amplía esta información. Pasamos contigo, Viviana, buenas noches. Muy buenas noches, y nos encontramos en la cuadra 8100 de Lodal Drive, donde debido a este deslave, por lo menos cinco familias tuvieron que ser evacuadas el día de hoy. Sabemos que este incidente comenzó aproximadamente a las 5.30 de la tarde, cuando el patio trasero de una casa en la colina empezó a deslizarse y arrasó con todo a su paso, incluyendo los postes de electricidad, por lo que cientos de familias se quedaron sin luz por varias horas. También sabemos que un carro quedó completamente sepultado, nos dijo el bombero del condado de Los Ángeles, Alex González. Escuchemos. El departamento de bomberos respondieron ahora porque al lado de la montaña de estas propiedades se cayó muchas rocas y tierras encima de un carro y al lado, en frente de unas propiedades. Estábamos preocupados si había gente entrapada debajo del carro, y todas las rocas y piedras, entonces venimos ahora y mandamos perros también buscando a ver si había gente entrapada debajo, pero ahora no había nadie y también las propiedades estaban seguras y está todo bien ahorita. Y un grupo de 50 bomberos acudió a la zona, también una unidad aérea, ya que varias personas llamaron, ya que se encontraban, tenían que ser rescatadas porque en algunos casos las rocas de la tierra llegó a los 25 pies de altura, pero sabemos que ninguna de estas personas salió herida, sin embargo, varios de estos bomberos permanecerán toda la noche para cualquier tipo de precaución. Regreso con ustedes. Gracias, Viviana. Oye, ¿nos pudieras recordar cuáles son los daños a causa de este deslave en esa residencia? Así es, incluso hace varios minutos el departamento de gas nos pidió que nos moviésemos hacia atrás, porque en este rato varias líneas de gas están abiertas, lo que podría ocurrir una explosión en cualquier momento, sabemos que están reparando estas líneas de gas hasta por lo menos mañana a las 8 de la mañana. Pues mucho cuidado. Gracias, Viviana, por tu información.